La depuradora de Valdemaqueda vierte agua sucia al río Cofio, el país. La depuradora que la Agencia de Medio Ambiente, AMA, inauguró el pasado mes de agosto en el municipio de Valdemaqueda, 525 habitantes, no purifica el agua, según el concejal de Medio Ambiente de esta localidad, Ángel Casado, independiente. El edil mantiene que la depuradora, en vez de tratar y limpiar las aguas residuales del municipio, solo sirve para verterlas directamente en el río Cofio. Casado relató a la Agencia F que el río Cofio desemboca en el pantano de San Juan y este en el de Picadas. Ángel Casado está dispuesto a llevar ante la Guardia Civil muestras del agua que se vierte al río Cofio.